Imaginen un campo de batalla sin soldados. Un lugar donde la presencia humana es reemplazada por máquinas. No hay hombres arriesgando sus vidas en la línea de fuego. En su lugar, la tecnología toma el control. En cambio, máquinas inteligentes luchan con precisión letal. Robots y drones ejecutan maniobras complejas con una eficiencia inhumana. Esta es la promesa y la amenaza de los vehículos militares autónomos. Un ejército sin conductores, sin miedo, sin fatiga. La tecnología militar siempre ha buscado la ventaja en el campo de batalla. Innovaciones que cambian el curso de la historia. Desde las espadas de acero hasta las bombas atómicas, la historia de la guerra es una historia de innovación tecnológica. Cada avance trae consigo un nuevo paradigma. Hoy, esa innovación nos lleva a una nueva era. La era de las máquinas de guerra inteligentes. Es un futuro donde la inteligencia artificial redefine el combate. Los vehículos autónomos, capaces de operar sin intervención humana directa, ya no son ciencia ficción. Son una realidad tangible y operativa. Son una realidad que está transformando la forma en que se libran las guerras, planteando nuevas preguntas éticas y estratégicas para el futuro. ¿Cómo se adaptarán las tácticas y estrategias a esta nueva era? En este nuevo mundo de combate automatizado, comprender el funcionamiento y las implicaciones de los vehículos militares autónomos es crucial. La preparación y el conocimiento son más importantes que nunca. Acompáñenos mientras exploramos esta revolución silenciosa que está redefiniendo el rostro de la guerra. Una transformación que apenas comienza. La autonomía, en el contexto militar, se refiere a la capacidad de un sistema de armas para realizar tareas y tomar decisiones sin intervención humana directa. Esta tecnología está revolucionando la forma en que se llevan a cabo las operaciones militares. Esta capacidad se logra mediante una combinación de sensores, inteligencia artificial y sistemas de control avanzados, que trabajan en conjunto para proporcionar una visión completa y precisa del entorno. Los vehículos militares autónomos son la máxima expresión de esta revolución tecnológica, representando un cambio significativo en la estrategia y táctica militar. Equipados con una variedad de sensores, como cámaras, radares y lidar, estas máquinas pueden percibir su entorno con gran detalle, lo que les permite operar de manera eficiente y segura en diversas condiciones. La información recopilada por los sensores se procesa mediante algoritmos de inteligencia artificial, lo que permite a los vehículos identificar objetivos, navegar por terrenos complejos y adaptarse a situaciones cambiantes, e incluso tomar decisiones tácticas en tiempo real, mejorando la capacidad de respuesta y la efectividad en el campo de batalla. Esta capacidad de pensar y actuar de forma independiente es lo que distingue a los vehículos autónomos de las armas tradicionales controladas a distancia, ofreciendo una ventaja estratégica significativa. El auge de la autonomía en el ejército está impulsado por una serie de factores, incluyendo avances tecnológicos y cambios en las necesidades operativas. Entre ellos la búsqueda de una mayor eficiencia operativa, que permite realizar misiones con menos recursos y en menos tiempo. La reducción de bajas humanas al minimizar la exposición de los soldados a situaciones peligrosas y la necesidad de contrarrestar las crecientes capacidades tecnológicas de los adversarios, asegurando que las Fuerzas Armadas mantengan una ventaja competitiva en el campo de batalla. Los UGB, o vehículos terrestres no tripulados, son esencialmente robots terrestres diseñados para operar en entornos peligrosos o inaccesibles para los soldados humanos. Estos vehículos pueden variar en tamaño y forma, desde pequeños robots de reconocimiento hasta grandes plataformas armadas capaces de transportar cargas pesadas y proporcionar fuego de apoyo. Los UGB se utilizan actualmente para una amplia gama de tareas militares, como el reconocimiento, la vigilancia, la detección y desactivación de explosivos, el transporte de suministros e incluso el combate directo. Una de las principales ventajas de los UGB es su capacidad para realizar misiones peligrosas sin poner en riesgo vidas humanas. Esto los convierte en una herramienta invaluable para tareas como la exploración de edificios ocupados por el enemigo o la desactivación de artefactos explosivos improvisados. Además, los UGB pueden operar durante largos periodos de tiempo sin necesidad de descanso, lo que aumenta la eficiencia y la resistencia de las fuerzas militares. Los UAB, o vehículos aéreos no tripulados, comúnmente conocidos como drones, han revolucionado la guerra aérea en las últimas décadas. Estos dispositivos han cambiado la forma en que se llevan a cabo las operaciones militares, proporcionando nuevas capacidades y ventajas estratégicas. Estos aviones no tripulados, controlados a distancia por operadores humanos, han demostrado ser increíblemente versátiles y eficaces en una variedad de funciones militares. Desde la vigilancia hasta los ataques directos, los drones han ampliado el alcance y la precisión de las fuerzas armadas. Los drones militares se pueden dividir en dos categorías principales, drones de reconocimiento y vigilancia, y drones de combate. Cada tipo tiene un papel crucial en las operaciones militares modernas. Los drones de reconocimiento están diseñados para recopilar información sobre las posiciones, movimientos y capacidades del enemigo. Esta información es vital para planificar y ejecutar operaciones militares con éxito. Equipados con cámaras de alta resolución y otros sensores avanzados, estos drones pueden proporcionar a los comandantes militares una imagen clara del campo de batalla en tiempo real. Esto permite una toma de decisiones más informada y rápida. Los drones de combate, por otro lado, están armados con misiles y bombas, lo que les permite atacar objetivos enemigos con gran precisión. Su capacidad para llevar a cabo ataques quirúrgicos minimiza los daños colaterales y maximiza la efectividad de las operaciones. Los drones de combate han sido utilizados con éxito en numerosos conflictos en todo el mundo, demostrando su eficacia en la eliminación de objetivos de alto valor y la realización de ataques quirúrgicos con daños colaterales mínimos. Su uso ha cambiado la dinámica de los enfrentamientos militares. La proliferación de drones militares ha tenido un impacto profundo en la guerra moderna. Han transformado la manera en que se planifican y ejecutan las operaciones militares, ofreciendo nuevas posibilidades tácticas y estratégicas. Los drones han permitido a los militares llevar a cabo operaciones de vigilancia y ataque con un riesgo significativamente menor para las tropas propias. Esto no sólo protege vidas, sino que también aumenta la eficiencia y efectividad de las misiones. Tanques autónomos Fuerza bruta imparable con cerebro artificial Los tanques autónomos representan la próxima generación de vehículos blindados de combate. Combinando la potencia de fuego y la protección de los tanques tradicionales con la autonomía de las máquinas inteligentes, estos gigantes de acero prometen revolucionar la guerra terrestre. Los tanques autónomos están equipados con una serie de sensores avanzados, como cámaras térmicas, radares y lidar, que les permiten percibir su entorno con gran detalle. Esta información se procesa mediante algoritmos de inteligencia artificial, lo que permite a los tanques identificar objetivos, navegar por terrenos complejos e incluso tomar decisiones tácticas en tiempo real. La autonomía de los tanques ofrece numerosas ventajas en el campo de batalla. En primer lugar, elimina la necesidad de una tripulación humana, lo que reduce significativamente el riesgo de bajas. En segundo lugar, permite a los tanques operar con mayor precisión y rapidez, ya que no están limitados por los tiempos de reacción humanos. Transformando la guerra moderna, el impacto de la autonomía militar. Los vehículos militares autónomos, en sus diversas formas, están transformando rápidamente la forma en que se libran las guerras. Su capacidad para realizar misiones peligrosas, recopilar información crítica y atacar objetivos con precisión, los convierte en una herramienta invaluable para los ejércitos modernos. El impacto de la autonomía militar se extiende más allá del campo de batalla. La creciente dependencia de los sistemas autónomos está impulsando la innovación en áreas como la inteligencia artificial, la robótica y la ciencia de datos. ¿El futuro de la guerra? ¿Hacia un campo de batalla totalmente automatizado? La rápida evolución de la tecnología militar plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos avanzando hacia un futuro en el que las guerras se libren enteramente con máquinas, sin intervención humana directa? Si bien es poco probable que los humanos sean completamente retirados del campo de batalla en un futuro cercano, la creciente autonomía de los sistemas de armas plantea importantes cuestiones éticas y estratégicas que deben abordarse con urgencia. Únase a la discusión, explorando el futuro de la tecnología y la guerra. La revolución de los vehículos militares autónomos está en marcha y sus consecuencias se harán sentir en las próximas décadas. Es fundamental comprender las implicaciones de esta tecnología y participar en un debate informado sobre su desarrollo y uso. Más, allá de la guerra. Aplicaciones civiles de los vehículos autónomos. Si bien la atención se centra a menudo en las aplicaciones militares de los vehículos autónomos, es importante recordar que esta tecnología también tiene un enorme potencial en el ámbito civil. El debate ético, desafíos y responsabilidades de la guerra autónoma. El desarrollo y la proliferación de vehículos militares autónomos plantean una serie de desafíos éticos complejos que deben abordarse con cuidado. Una de las principales preocupaciones es la cuestión de la rendición de cuentas en la guerra autónoma. La tecnología militar, como cualquier otra herramienta, no es intrínsecamente buena ni mala. Su impacto en el mundo depende de cómo la utilicemos. ¡Suscríbete al canal!